Mi estrella roja se esfumó jugando al ajedrez, me cambió por un cantante de hip hop y entre vodka y clamoxil amanecí en mi cama hoy, año bisiesto y con lo puesto nada más te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría como un esquimal al que le has sentado mal, la sopa fría mi sentido y mi común, que antes se llevaban bien, se dijeron hasta luego nunca más aproveché para escapar, entre tanta estupidez y me dieron carnavales sin volver a casa te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría como un esquimal al que le has sentado mal, la sopa fría